Música Mi ensayo, alberri, sus aportes intelectuales y su influencia en las políticas públicas tuvo como propósito mostrar las amplias facetas personales de Juan Bautista Alberdi que curiosamente se esconden en el acróstico de su nombre donde encontramos a Alberdi Artista escribiendo el espíritu de la música en 1832 y Minuez Argentino en 1838 o componiendo para sus amigos obras clásicas de piano, guitarra y flauta Alberdi laborioso de una pluma incansablemente creadora durante 48 años de colosos como Las Bases en 1852 y en 1870 El Crimen de la Guerra Alberdi benemérito en su vivir en una sociedad y así en la Constitución Nacional establece, por ejemplo, que los extranjeros gozan en la nación todos los derechos civiles del ciudadano Alberdi epistemólogo porque en sus escritos señala con detalle las causas de sus opiniones, sus límites y validez faceta ampliamente reconocida entre otros por Estrada, Matienzo, Pellegrini, Urquiza y Sarmiento Alberdi republicano emerge en 1837 con fragmento preliminar al estudio del derecho y afirma en 1853 con elemento de derecho público provincial para la República Argentina a lo que suma los contenidos de su numerosa correspondencia Alberdi dialogar en todos los medios sociales, intelectuales y políticos como la Casa de Magliquita Sánchez de Thompson o el Salón Literario de Marco Sartre o en la Asociación Joven Argentina creada por Esteban Echeverría o en sus exilios donde dialoga en Montevideo y Valparaíso con exiliados de un amplio abanico pensante Alberdi intelectual iniciado en 1833 con contestación al voto de América base rectora del quehacer gubernamental respetando los derechos inalienables de la persona a la libertad, a la vida, la propiedad y la búsqueda de felicidad en la diada indisoluble poder pueblo señalando explícitamente que la constitución por sí nada crea ni da ella declara al hombre lo que es hombre por obra de Dios sintéticamente la influencia alberdiana en las políticas públicas hizo que Caseros fuera a la libertad de los habitantes de la nación lo que fue la caída del muro de Berlín para los alemanes pues permitió que las semillas ideológicas de Alberdi germinaran en una sociedad hastiada de la falta de libertad heredada de las leyes conorianes y la falta de límite del poder generando una nueva Argentina por ello José Ingenieros dirá en Alberdi se realizó esa rarísima coincidencia de actitud personal y oportunidad histórica que da a la obra humana la trascendencia definitiva en que la posteridad reconoce al genio 葉 y y